Música Nosotros somos integrantes del Jatunayu Coricancha, es una hermandad espiritual en la ciudad de Cusco Es un espacio muy sagrado donde habitó Manco Capac, el primer inca con todo su panaca, es decir, todo su gaiyu, toda la familia vivió en ese lugar Probablemente también se encontraron ahí restos de la familia de Manco Capac Se han encontrado estos malquis, estas momias y para nosotros, pues dentro de nuestra cosmovisión andina, es un templo sagrado Ese espacio es donde se ha construido el Hotel Cieratón, donde se ha demolido andenes, netamente incas, probablemente también pre-incas Incluso violando todas las licencias que se les ha dado Música Pedimos que la Comisión de Cultura solicite al Ministerio un informe detallado del significado de este espacio De este templo, de esta andenería, que ha sido la entrada y uno de los espacios más sagrados de nuestra ciudad Música 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 Música